Música Alguien ya estuvo aquí, sigas ya entendí Ves que es crezado el piso demasiado y ves que no es así Que más da o quién da más, el piso no es igual Yo por mí que se vayan todos y te juro a buscar Si no eres parte de mí, eres para el sol Que a veces lindas y a veces no, que a veces no Mi corazón velado, así en controlada de tanto andar Ves que tanto que ha pasado, tanto que he pensado a ver mañana nomás Que más da o quién da más, el piso no lo veo Cuánto tan poder Yo por mí que se mueran todos y yo ni un paso Que más da o quién, si no eres parte de mí, eres para el sol Que más da o quién, si no eres parte de mí, eres para el sol Que más da o quién, si no eres parte de mí, eres para el sol Que más da o quién, si no eres parte de mí, eres para el sol Me rendí, justo cuando creí haber visto demasiado, vi que no era así Alguna vez tú probaste la mierda, ahora pruebas el metal De seguro te parece injusto que el bueno siempre sufre mal Si no eres más de mí, eres como estoy Yo sabía, yo sabía, yo sabía, yo sabía ¡Gracias! 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 Quisimos aplaudir, aplaudimos fuerte y estamos juntos. Bienvenidos, buenas noches, somos Jimmy Nelson. Salud. Salud. Hace por lo menos dos años que nos tocábamos en Lorento, así que es un día muy especial. Fuertes aplausos por eso. ¡Buenos chicos! 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 ¡Gracias!